En principio lo que se busca en los proyectos es llevar adelante un registro para que haya un registro de todos los alquileres temporarios habilitados al respecto. Es una problemática muy preocupante en todos lados. Uno ha leído que en Nueva York, por ejemplo, se prohibieron los alquileres temporarios por menos de 30 días, que en Alemania se avanza en una medida bastante similar y en el caso nuestro, en el caso particular mío de la provincia de Tierra del Fuego, el tema de los alquileres temporarios es un problema muy serio, sobre todo en la ciudad de Ushuaia, donde se hace muy difícil conseguir alquileres normales, digo normales fuera de los temporarios, porque la verdad que la explotación de los alquileres temporarios le reditúa mucho más a los propietarios. Entonces la verdad que es una problemática muy grave en la ciudad de Ushuaia. Es muy difícil conseguir alquileres normales y bueno, vamos a trabajar en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!